Un joven se llamaba Jeremías, usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, Dios lo llama y él saca una excusa para no ir por el camino de Dios, soy demasiado joven, no sé hablar, eso lo puede decir también usted, que es demasiado joven, que no sabe hablar, pero no tenga miedo, el Señor lo toma en su juventud y le enseña a hablar, si quiere ser sacerdote, acepte el camino de Dios, será feliz, el Señor estará con usted. ¡Gracias!